La probabilidad de perder el recibo en el plazo de 3 años de un objeto pagado por unas decenas de euros o de ser destrozado por la tierna mascota en busca de comida o entretenimiento o de ser martillado o de hacer una pésima figura ciertamente es considerada más elevada por el marketing personal que para poner el objeto de nuevo en servicio, por lo tanto, la redacción que se imprimirá en letras grandes garantizadas por 3 años se considera principalmente una excelente palanca para las ventas. Afortunadamente, la placa de inducción EUROSPIN ENCO dejó de funcionar solo después de algunos meses de uso, lo que redujo considerablemente la probabilidad de que ocurriera uno de los eventos adversos al uso de la garantía antes mencionados. Luego volví a empaquetar todo en la caja original y viene con un recibo me dirigí a la tienda donde compré la placa de inducción, ya que la marca ENCO es propiedad de EUROSPIN. Expuesto el problema tanto en el dialecto del bajo molise como en italiano para evitar malentendidos, la placa fue retirada después de haber llenado unos trámites y haber obtenido el recibo por hacerse cargo, informándome que me contactarían por teléfono para la entrega en el mismo punto de venta con tiempo no conocido o previsible. Desafortunadamente, habiendo acostumbrado al francotirador, el gato, a probar el atún rojo descongelado y calentado a 60 grados. Mientras tanto tuve que comprar otra placa de inducción, también de ENCO, pero de un modelo diferente, ver enlace en la parte superior derecha. Después de más de dos meses me contactaron para ir a recoger la placa reparada, funcionará. Intente hervir un litro de agua ajustando la temperatura a 100 grados. El vídeo está acelerado a 10x. El vídeo está acelerado a 10x. Hastaolicios... ... ... Gracias por ver el video. La placa de inducción sopló la corriente tan pronto como se enchufó a la toma de corriente. Una mirada a través de los orificios de ventilación revela la bobina limpia y brillante, así que creo que ha sido reemplazado. Si el artículo no tiene daños accidentales evidentes por el uso inadecuado y usted es paciente, es factible usar la garantía incluso para artículos baratos. Gracias por ver el video hasta ahora, espero haberte sido de ayuda y haberte entretenido gratamente, si aún no lo has hecho, comenta, comparte, dale me gusta y suscríbete al canal, gracias por el apoyo. Gracias por el apoyo hasta luego.